¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Mahler aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo un vídeo, bueno, que no quería grabar. Bueno, más bien como que lo estaba posponiendo porque sí lo iba a grabar. Necesito hablar de lo que ha estado pasando en el canal. Pues no he subido vídeos con tanta regularidad o tan seguido como quisiera. Bueno, tengo buenas y malas noticias, amigos. La buena es que conseguí un trabajo, amigos. Consigui un trabajo en una empresa bastante buena, en un estudio que desarrolla videojuegos. Videojuegos reales, de verdad, no de Roblox, sino videojuegos de verdad, amigos. Que de hecho los clientes que tienen son Nintendo, Activision, EA Sports, EA Games y montones de clientes, amigos. Entonces voy a estar trabajando para ellos, pero, bueno, la mala noticia es que puede que no suba vídeos con tanta regularidad como los solía subir antes. Bueno, sé que no los he estado subiendo con mucha regularidad ya últimamente. Pero, bueno, voy a seguir subiendo de tal vez 3 a 4 vídeos por semana. Voy a ver si puedo subir más, pero no sé. Puede que el horario va a cambiar, amigos. El horario de los vídeos, de las subidas de los vídeos va a cambiar. Tal vez, se me está glitchando la cámara. Tal vez empiece a subir vídeos en la noche, como lo voy a hacer ahorita mismo. Porque, pues, este vídeo ya me urge hacerlo. Y, bueno, amigos, no se preocupen. No voy a abandonar el canal. Porque todavía tengo muchísimas nuevas y buenas ideas para el canal. Como lo del multiverso de Sonic en el GTA V. Que está bastante, bastante genial la idea. Ya me estoy poniendo de acuerdo con un amigo para que lo hagamos juntos. Y sea más entretenido. Y haré más vídeos con suscriptores. Pero, por ahora, les aviso de lo del horario. Que el horario va a cambiar. Porque ya tengo un trabajo. Me van a pagar decentemente. Y voy a estar realizando lo que siempre quise realizar. Efectos visuales para videojuegos y para animaciones. Entonces, va a estar bastante, bastante, bueno, bastante interesante, amigos. Lamentablemente no les puedo mostrar en lo que estoy trabajando en eso. Porque es confidencial. Pero se vienen nuevos proyectos, amigos, para el canal. Se vienen nuevos proyectos. Solamente que tal vez esta semana no suba tantos vídeos como lo suelo hacer. Porque voy a estar tratando de ajustarme. De ajustar mi horario conforme a mi horario de trabajo. Que puede que yo grabe por las noches. O me ponga a jugar por las noches. Y suba los vídeos al día siguiente. Es lo que voy a hacer. Aunque ustedes me digan. Pero, Mr. Matter. Es que la actualización de Roblox que estás mostrando ya tiene un día. Ya pasó un día. Pues, ni modo, amigos. Tengo que hacerlo así. Es la única manera. Porque si no, no me alcanza el tiempo. Y, bueno, es todo, amigos. Es todo lo que les quería decir. No sé si algo me falte. A ver. No quiero alargar mucho este vídeo. Y si se vienen más proyectos al canal, amigos. Como, no sé si recuerden que hice hace unos meses el Metal Sonic de la película en 3D. Que se los voy a dejar en el iconito de la I de la parte de arriba para que lo vean. Bueno, pues quiero hacer un Arrush The Bat. Arrush La Murciélaga. Estilo Sonic de la película. Y también a Blaze. Estilo Sonic de la película. Estaría súper genial. Me encantaría. Y voy a subir el proceso al canal. Igual que lo hice con el Metal Sonic. Y, pues sí, amigos. Voy a seguir subiendo vídeos. No se preocupen. Solamente que tengo que ajustar mi horario, ¿ok? Puede que no suba tantos vídeos esta semana. Mientras voy viendo cómo me puedo acomodar ahí. Entonces, amigos. Muchas gracias por ver este vídeo. Se vienen buenas cosas para el canal. Y buenas cosas para mi vida. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.